La oportunidad de verla en el año pasado en el tour de cine francés, se presentó, ahorita ya es estreno comercial y bueno, es la historia de Anthony y Agatha, lo voy a mencionar un poquito más en español, mexicanizado, porque la verdad no sé francés, mi francés es pésimo. Entonces, Anthony y Agatha son dos hermanos que sufren un día un accidente automovilístico por una causa de una discusión. ¿Cuál es la discusión? Bueno, pues que Anthony no deja ir el tema de la muerte de su mamá, ¿no? Falleció hace 30 años, ellos eran unos niños y entonces todo el tiempo él está tan obsesionado que empieza a afectar la vida de su hermana, ¿no? Y empiezan a averiguar qué es lo que realmente pasó. Conforme comienzan a ir viendo toda esta serie de hechos, bueno, hacen una visita a su antigua casa y entonces descubren secretos, de esos secretos familiares que uno no debe de descubrir y dices, no lo digas, no lo hables, pero ahí van y lo hablan. No, entonces me gusta mucho porque aborda todo este tema del mutismo familiar que se da en todo el mundo, en todas las familias se llega a dar, ¿no? Que a veces dices, oye, ¿qué pasó con tal? No pasó nada y vamos a que te callas y comes, ¿no? Y las saladitas son horneadas, ¿no? Entonces, bueno, además quiero reconocer el mérito de este François Fabra, que bueno, se trata de su tercer largo mes. Este es precioso. Ay, gracias. A ver, otra vez, otra vez, François. ¿François Fabra? ¿Vieron? Es que lo estuve ensayando como una hora entera ayer. Vente al espejo. Es su tercer largometraje escrito y dirigido y en 2015 se estrenó en salas comerciales, llega en 2016 a México y en 2017 ya se estrena en salas comerciales, ¿no? Entonces sabrá mucho de su mérito. A mí me gustó porque la fotografía es como tan contemplativa que te permite ver todo ese entorno familiar, cómo se va autodestruyendo y como un boomerang, ¿no? El pasado se va para volver y tal vez afecte las vidas o tal vez sea un pasado para cambiar los recuerdos.